Donde andarás amor, donde andarás Donde andarás amor, lejos de mi Si en el jardín las flores ya no están Y en las mañanas ya no veo el sol Donde andarás amor, donde andarás Donde andarás amor, lejos de mi Si ya en la casa el frío se quedó Y en nuestra mesa ya no somos dos Una canción junto a tu adiós perdiéndose en el mar Viajando en las estrellas y diciendo que no estás Una canción junto a tu adiós con leño de un hogar Son brazos que solo han dejado las cenizas Nada más Donde andarás amor, donde andarás Donde andarás amor, vuelve hacia mí Las horas nuestras pueden revivir Y en un abrazo olvidar lo que pasó Una canción junto a tu adiós perdiéndose en el mar Viajando en las estrellas y diciendo que no estás Una canción junto a tu adiós con leño de un hogar Son brazos que solo han dejado las cenizas Nada más Donde andarás amor, donde andarás Donde andarás amor, donde andarás Donde andarás amor, lejos de mi Si ya en la casa el frío se quedó Y en nuestra mesa ya no somos dos Donde andarás amor, donde andarás Donde andarás amor, lejos de mi Donde andarás amor, donde andarás Nos crejimos tantas cosas En aquella plaza nuestra Bajo la luna que amante vio Que te di mi corazón Y dijiste aquel te quiero Esa noche enamorada Y una rosa yo te regalé Y conmigo te llevé Amor, tu corazón mintió Si el día que escuché tu adiós Y la flor que yo te di en mi amor Murió sola en mi habitación Si volvieras otra vez a mí Yo vería florecer en ti Esa flor que con mi amor te di Y perdió su belleza con tu adiós Pa, 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 pa tantas cosas en aquella plaza nuestra bajo la luna que Adán te vio que te di mi corazón amor tu corazón mintió si el día que escuché tu adiós y la flor que yo te di en mi amor murió sola en mi habitación si volvieras otra vez a mi yo vería florecer en ti esa flor que con mi amor te di y perdió su belleza con tu adiós no, 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 no ella no entendió nunca nada de lo que le daba ella estaba acostumbrada a vivir su vida ella quiso hacer lo que quiso muy equivocada y equivocada con mi namca dejar de otro después de haber sufrido solo sin su amor yo no la olvido Si ella hubiera imaginado que solo que estaba Mirando las cosas que un día sus manos tocaban Las horas que juntos vivimos No tengo con quien compartirlas Me queda un vacío muy grande sin ella, sin ella Si ella que tanto me quiso de mí se acordara Quizás correría a buscarla y hablarle de todo Del tiempo que corre sin ganas De lágrimas sobre mi almohada De cartas leídas con ansias Y volver a amarla Ella no entendió nunca nada de lo que le daba Ella estaba acostumbrada a vivir su vida Ella quiso hacer lo que quiso muy equivocada Y a pesar de todo Después de haber sufrido Solo sin su amor Yo no la olvido Si ella hubiera comprendido Todo lo feliz que era yo de tenerla conmigo Nada era más importante Que amarla y darle cariño Ahora vivo en soledad Ahora vivo en soledad Sin ella Sin ella Sin ella Si ella que tanto me quiso de mí se acordara Quizás correría a buscarla y hablarle de todo Del tiempo que corre sin ganas Del tiempo que corre sin ganas De lágrimas sobre mi almohada De cartas leídas con ansias Y volver a amarla Ella no entendió nunca nada de lo que le daba Ella estaba acostumbrada a vivir su vida Ella quiso hacer lo que quiso muy equivocada Y a pesar de todo Después de haber sufrido Solo sin su amor Yo no la olvido Ella no entendió nunca nada de lo que le daba Ella estaba acostumbrada a vivir su vida Quiero recordar tan solo aquel momento Que miré tus ojos y me enamoré No quiero llevarme un triste recuerdo De este amor que juntos vivimos una vez Sabes que te he dado todo mi cariño Sabes que te quise siempre de verdad Sabes que mi vida era para ti Era para ti Ya no importa nada de nuestro pasado Todo ha terminado, ya no hay más que hacer Deja que me vaya pronto de tu lado Deja que me vaya pronto de tu lado Para nunca más volver Porque yo no imaginé que me engañaras Porque confiaba en tu amor Porque te amaba Porque yo no imaginé que me engañaras Porque confiaba en tu amor Porque te amaba Porque te amaba Sabes que te he dado todo mi cariño Sabes que te quise siempre de verdad Sabes que mi vida era para ti Era para ti Ya no importa nada de nuestro pasado Ya no importa nada de nuestro pasado Todo ha terminado, ya no hay más que hacer Deja que me vaya pronto de tu lado Para nunca más volver Para nunca más volver Porque yo no imaginé que me engañaras Porque confiaba en tu amor Porque te amaba Porque yo no imaginé que me engañaras Porque confiaba Porque confiaba en tu amor Porque te amaba Sabes que te he dado todo mi cariño Sabes que te quise siempre de verdad Sabes que te he dado todo mi cariño Sabes que te quise siempre de verdad Sabes que te he dado todo mi cariño Sabes que te quise siempre de verdad Sabes que te he dado todo mi cariño Ha pasado mucho tiempo y en mi alma siento el deseo de tenerte aquí Fue más fácil despedirme que olvidar los sueños que a tu lado pude compartir Tu mirada triste, tus manos temblando en las noches suelo recordar Ay, 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 tengo muchos amigos, mil cosas que no he tenido Pero vivo solo sin tu calor Ay, 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 ya no tengo tu aliento, tu ternura Me faltan tus besos y el amor que tú sabes dar Me pregunto si es que aún aquel cariño tuyo Puede estar guardado para mí Es mi vida todavía la que desespera porque solo tú vives aquí En aquella tarde un triste paisaje Un adiós, un beso y nada más Ay, 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 tengo muchos amigos, mil cosas que no he tenido Pero vivo solo sin tu calor Ay, 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 ya no tengo tu aliento Tu ternura, me faltan tus besos y el amor que tú sabes dar Ay, 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 tengo muchos amigos, mil cosas que no he tenido Pero vivo solo sin tu calor Ay, 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 ya no tengo tu aliento, tu ternura Me faltan tus besos y el amor que tú sabes dar Ay, 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 tengo muchos amigos